Los políticos aquí en Puebla han escrito sobre lo sucedido a la madrugada de hoy en el Senado de la República. El gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, celebró la aprobación de la reforma al Poder Judicial. El gobernador del Estado dice que lo ocurrido en este arranque de legislatura consolida la primera etapa de la transformación en nuestro país y conducción del presidente López Obrador y marca el inicio del segundo piso del mando y la visión innovadora de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es lo que dice el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes. Alejandro Armenta, el gobernador electo, también aplaudió que se haya aprobado la reforma en sus redes, aseguró que con la aprobación de esta ley se concreta lo descrito en el artículo 39 constitucional todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este detalló que hace seis años inició el proceso de transformación en México y hoy estamos, escribe Alejandro Armenta, en la antesala de la consolidación.